Hey, qué onda, qué onda, qué onda Esta rolita se la hice pa' una morrita muy bonita Que se agüita porque fumo motita de vez en cuando, de vez en diario, ¿no? Shit, hey, así soy Ya te fui a dejar, me toca esperar En el mismo lugar yo te vuelvo a encontrar Espero tu llegada con tranquilidad Extraño tu mirada con esa sinceridad Me encantan esos besos con pasión sin igual Y que Dios bendiga el día que te conocí Me llenas de tu alegría y vuelvo a creer en amor Neta yo no creía que esto se podría Pero hoy en día, la ciudad fría y nosotros sin calor Me toca, te toco, tampoco te agüitas Y te beso loco, el cachete y los dedos a huevo Que por la mañana te preparo los huevos Y que siempre te lo pago si lo debo Me ayudas en todo, neta te lo agradezco Por fin siento que tengo lo que me merezco Y no te quiero perder Tengo miedo a perderte mujer Es que siempre llamo algo, algo pasa Me siento solo cuando no estás en mi casa Y no sé qué voy a hacer Si no me aceptas como tal cual soy Tú dime dónde y pa' tu 20 voy Tú sabes que para ti siempre estoy A huevo que sí, a huevo que sí Que soy un marihuana, que esto y que en otro me enfoco Ya noto todo y tomo fotos Nomás pa' relajarme Les gusta empujarme, llegar y criticarme Simón, soy un mato extra normal Mi vida es diferente Crecí entre delincuentes De la calle siempre en la bicicleta De muero muy atleta Con la bolsa repleta De una hierba rica Para toda la clica Allá por aquellos callejones de tiguas Yeah Yeah, 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 yeah Y lo que pasa es que no puedo cambiar No puedo ser algo que yo no soy Y lo que pasa es que no puedo cambiar Así soy feliz, así como soy Y lo que pasa es que no puedo cambiar Ya lo he intentado He fracasado en el intento Así soy contento Viviendo el momento Si no, no la cuento Ah, yeah Si no, no te lo contaría, chiquilla Como aquel día andaba bien mal día Lo tuve que hacer Es que suele suceder A veces hay que caer Para poder aprender Discúlpame la cagué Pero te quiero querer Y antes que todo soy yo Primero yo, después yo Y al último siempre yo Tómalo, déjalo No por cagar el palo Pero así es como yo soy Medio loquillo estoy Pero solo por hoy Algo perdido estoy Todo el día con mi moysi No espero que me comprendas De mi familia Soy la abeja negra Y no espero que entiendas Créeme que quiero cambiar Yo quiero ser mejor persona Se me hace algo difícil Con ambientes de esta zona Desde muy morro Todos fumando Todos toman Arriba yo Arriba tijuas y la chona Yo no me aguito La que ese agüita eres tú Te enojas conmigo Porque salgo a fumar con mi crew Uff Y qué gran cosa No, qué gran delito Ser feliz con mi gallo Y lo que pasa es que no puedo cambiar No puedo ser algo Que yo no soy Y lo que pasa es que no puedo cambiar Así soy feliz Así como soy Y lo que pasa es que no puedo cambiar Ya lo he intentado He fracasado En el intento Así soy contento Viviendo el momento Si no, no la cuento Ah Yeah Yeah, yeah, yeah Es el Ghost Barranco And the motherfucking house No hay más que dos No se los queda dejar bien claro Yeah And we out Peace